Mi gente de tu momento neoyorquino, hoy me siento de plaza, yo estoy súper honrada. Señores, miren a quien tengo aquí al lado, una gloria, no solamente una gloria de México, sino de Latinoamérica. Bienvenida, mi amor. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, mi saludo más cariñoso para todos los videntes. Cuéntame, ¿en qué están tus proyectos? En los videntes. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora nada, estoy charada. Estamos disfrutando. Pero en México estoy ocupadísima, estoy, bueno, estamos preparando un libro, biografía, estoy pintando, yo soy escultora y pintora también, entonces ahora puedo dedicarme más tiempo a eso, siempre estoy ocupada. ¿Y cómo te ha tratado la gente de Nueva York? Demasiado bien. Demasiado bien, si yo vi cómo tus fanáticos aquí, cómo te quieren y eso. ¿Y la temperatura? Uy, yo venía, ¿cómo estaba? Bueno, aquí hace mucho calor, pero ahora está. Hasta más o menos. Mucho menos. ¿Qué tiempo te tenemos aquí en la ciudad? Voy a estar como cuatro días nada más, cuatro días más. Nada más. Ok, yo tengo entendido que estamos buscando la sustituta, no porque tú te piensas retirar, porque todavía queda tongolele para mucho tiempo, pero andamos buscando. Todavía se mueve. Todavía se mueve, todavía, muévelo, muévelo, vamos, ¿cómo es? Enséñame un... No, 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 yo no me puedo mover mucho porque se me cae todo, mi amor, yo no tengo la destreza de esta mujer. Dime, mi amor, tongolele, de todos esos géneros, tú, una superestrella, ¿te atreverías a cantar una bachata? ¿Una bachata? ¿El género dominicano, una bachata? Me encantaría, pero mejor bailarlo. ¿Bailar la bachata? O sea, y más bien si es con un dominicano que te enseñe bien, ¿verdad? Ah, me encantaría. Ya, mi amor, ahora para despedirnos, quiero que te despidas. Mi productor, no me perdonaría, súper fanático tuyo, Giovanni Jerez, quiere que tú le mandes un saludito muy especial para él. Bueno, un saludo muy cariñoso de mi parte para Giovanni, muchos saludos, todo mi cariño. Giovanni, un honor que está viva, te haya mandado ese beso, mi gente, mi amor. Vivita y escordeando. ¿Cómo? Vivita y escordeando. No, pero más que viva. Vamos, otro meneíto ahí. Para ustedes, mi gente, de tu momento neoyorquino. Gracias, mi amor. Gracias.